¿Qué tal muchachos y bienvenidos a la segunda parte de Me paso Minecraft pero todo es satisfactorio Ok, aquí estamos de nuevo, aquí estamos en un nuevo vídeo Y por cierto, feliz Halloween Porque hoy es el último día de octubre Así que, es que no lo sabía Vale, vamos a continuar con él, con la aventura Vamos a continuar con la aventura Necesitamos mucho hierro Para hacernos la armadura, las herramientas y un par de cubos Y un par de cubos, un cerro o yo que sé Bueno Pero necesitamos armadura mejor para poder sobrevivir en el nether Para poder sobrevivir en el nether Vale, estamos aquí Yo creo que se ha cocinado todo el horno No, no se ha cocinado Yo mientras me voy a ir haciendo una armadura Una pequeña armadura ¿Casco? ¿Botas? Y el resto no me alcanza Necesitamos ocho de hierro para poder hacernos el pantalón Y tenemos pantalón Ahí está Casi la armadura completa, eh Ay, pero voy a necesitar más carbón Voy a necesitar más carbón Voy a necesitar más carbón Pues voy a picar más carbón Voy a necesitar más carbón A ver, voy a quitar este oro de aquí Voy a quitar este oro de aquí Ahí está Y picamos el carbón Vamos a picar el carbón Lo añadimos al horno Y peyón Ahí está Ahí está Uh, ojo, que me queda solo uno Ahí está El peto se hace así Ahí está Tenemos armadura de hierro Tenemos armadura de hierro Voy a picar más hierro para las herramientas Voy a picar más hierro para las herramientas Joder, pues mira todo el hierro que hay Madre mía Pero cuánto hierro Pero qué es esto Madre mía, cuánto hierro Con esto podemos pelear Podemos pelear También hay lápiz lápiz, perfecto Madre mía, cuánto hierro A ver, espera, cuánto tengo Diecinueve Diecinueve ya Necesitamos otras veinticuatro para las herramientas Creo Ah, pero no tengo casi palos Vale, vamos a volver a la superficie A ver, es que no sé cómo se dice Vamos a volver a la superficie A picar tronco Voy a quitar esto de aquí Voy a quitar este mineral Ahí está Vamos a volver a la superficie Ah, mira, pero aquí hay tronco aquí Hay tronco aquí Pues no me hace falta No me hace falta Voy a quitar esto Picamos un poquito de tronco Ahí está Tenemos madera Y un par de palos Ahí está Vale, con esos palos yo creo que Nos podemos hacer las herramientas Es mediodía, da tiempo Da tiempo, eh Voy a cocinar todo el hierro que hemos picado Madre mía Con esto podemos pelear, eh Podemos pelear Si es que parezco como Venom Parezco Venom Se ha cocinado el primer hierro Y con esto nos podemos hacer una espada Espada Tenemos espada Y tenemos espada Creo que necesitamos 24 para las herramientas de hierro Necesitamos 24 Por favor, sal ya, hacha Oh, yeah Ahora hacemos esto Hacha Y tenemos hacha Ahí está Parece que es como Disaster Vale, uno más Queda uno más Ahí está Ahí está Tenemos para un pico Y tenemos pico Ahí está También me voy a catear una pala por si acaso Ahí está Ahí está Y tenemos pala Bueno, eh Con esas quince me sobran Con esas quince me sobran Con esas quince me sobran Ahora vamos a picar diamante Vamos a picar diamante Bueno, voy a dejar el horno aquí Y la mesa Voy a picar un poco de tierra Voy a necesitar tierra Voy a necesitar tierra Para no caer Y ahí está mi escalerita Voy a necesitar mucha, mucha tierra Para no caer Ahí está Ahí está Ahí está el diamante Vale, el problema cuál es Que cómo vamos a bajar A lo mejor haciendo esto Ahí está Bajamos poquito a poco Mira, ahí está el diamante Voy a picar esta esmeralda Para intercambiar con los aldeanos ¡Guau! ¡Cuánta esmeralda! Pero si es que hay un montón Pero cuántas esmeraldas A ver, voy a pillar ocho Voy a pillar mucha Mucha, pero que mucha esmeralda Para intercambiar con los aldeanos Antes voy a quitar esto Para picar el diamante Voy a quitar esto también Para no sufrir ¡Ahí está el diamante! Uy, no llego a ese Bueno, al menos podemos llegar a él Porque tenemos pico ¡Ah, que queda ese! ¡No! Se ha caído No puede ser Bueno, tenemos diamante de sobra Necesitamos 24 para una armadura entera No puede ser Se me cayó el diamante No puede ser Bueno, pues a picar más tierra Necesito más tierra ¿Qué es esto de aquí? Voy a necesitar mucho de esto Ah, vale, que esto se cae Pues vamos a picar tierra Y piedra Y piedra Vamos a picar Piedra ¡Ahí está! ¡Estoy grabando! Tengo que bajar a por ese diamante Bueno, tenemos bloques de sobra Eso es lo bueno ¡Ojo! Se me está haciendo de noche Pero ahora ¿Cómo voy a subir? ¡Ahí está! Vale, vamos a dormir Tenemos diamantes Tenemos los diamantes Menos mal Punto de regeneración establecido Solo puedes dormir por la noche ¿Pero cómo que solo puedo dormir por la noche? Ahora sí Vale, vamos a A bajar a por el diamante Que habíamos encontrado Vamos a bajar rápidamente Vamos a bajar Ahí está el diamante Ahí está el diamante Vale, bajamos A por el diamante Vamos a bajar a por el diamante Ahí está mi diamante ¡Ojo! Que hay más, ¿eh? Hay más A ver, ¿hay más? ¡Sí, hay más! Pero bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto diamante? No puede ser No puede ser Pero bueno, ¿cuánto diamante? ¿Cuánto tengo? ¡16! ¡16 ya! Y ahí está todo el diamante A ver, ¿cómo voy a cruzar? Voy a necesitar más piedra Para cruzar Voy a necesitar más piedra Para cruzar ¡Madre mía! Tenemos 16 diamantes De una sola mirada De todo ese mineral Vale Vale, tenemos suficientes Creo que tenemos suficientes Mira, ahí está el diamante Que se nos ha caído Ahí está el diamante Que se nos ha caído Vale, cruzamos por aquí Ahí está Y vamos a picar el diamante Por favor, diamante No te caigas Vale Lo he cogido Vamos a picar todo este diamante ¡Hala, hala! ¿Pero cuánto hay? ¿Cuánto tengo? ¡33! Bueno, voy a picar más Por si acaso Voy a picar más Con esto podemos pelear En el Nether Con esto podemos pelear Vale, creo que tenemos suficientes Bueno, casi un stack Casi un stack Vale, vamos a subir Vamos a subir Ahí está Ah, pero tengo que subir más Ahí está Pues hemos conseguido Un montón de cositas Vamos a hacernos La armadura completa Casco Botas Pantalones Pantalones Ahí está Y coraza Y peyón Ahí está Tenemos armadura de diamante Tenemos armadura de diamante Sí, señor Sí, señor No quería ponerme la armadura Y peyón Y peyón Tenemos armadura de diamante Ya que estoy Me voy a hacer una espada Peyón Peyón A ver A ver Y hacha Hacha Voy a hacerlo rápido Pico Y pala Ahí está Tenemos armadura de diamante Y herramientas de diamante Y herramientas de diamante Pero hay un problema Que no me cabe Nada más En el inventario No me cabe Nada más Pues vamos a pillar Un cofre Voy a tirar las cosas Que no necesito Lo siento Lo siento Armadura de hierro Pero ya no te necesito Ya no te necesito Y adiós Y adiós Herramientas de hierro Voy a tirar esto Este lingote Que no me hace falta Adiós Adiós Miren Tenemos Armadura de diamante Con esto podemos pelear Nos vamos a llevar la mesa El horno Y la cama Aunque ya no da tiempo Bueno Con esta armadura de diamante Podemos pelear Con esta armadura Podemos pelear Vale Por fin Por fin Libre Soy libre Ay pero no puedo salir Un momento Menos mal Que puedo hacer bloques Que puedo construir bloques Vale Picamos esta madera Y volvemos a subir Ahí está Somos libres Al fin Bueno Al menos tenemos comida Tenemos comida Eso es lo bueno Ahí está A ver cuánto he grabado Diecisiete minutos Nada mal Nada mal Va a dar tiempo Eh Madre mía Hemos encontrado Un montón de diamantes Pero ahora Hay que buscar La nederita Hay que buscar Un portal De hendrinas Es que miren Todo ese mineral Miren todo ese mineral Tengo que Once Once esmeraldas No está nada mal A ver Me voy a llevar este Estas sandías Para poder comer Vale Tenemos veintisiete No está nada mal Vale Nos escapamos De la prisión Nos escapamos Vale Vamos a ir a Vamos a buscar Un portal En hendrinas Espérate un momento Espérate un momento Ahora sí Ahora sí Me voy a poner En creativo Por si me caigo Local Estructur Ruinas Portal Ahí está El portal destrozado Más cercano Está en el bloque Menos cuatrocientos cuarenta Y ciento Menos cuatrocientos cuarenta Y ciento treinta y seis Tp Arroba ese Menos ciento cuarenta No No es así Menos cuatrocientos cuarenta Era Ciento treinta y seis Tp Arroba ese Menos cuatrocientos cuarenta Y ciento treinta y seis Ahí está Estamos en el portal Estamos en el portal En hendrinas Ahí está el portal ¡Hala! Mira todo ese mineral Incluso también está en el portal En el portal Vale vamos a ver que hay en el cofre Vamos a ver que hay Nada mal Bueno al menos tenemos un mechero No está nada mal Me lo llevo También me lo llevo Ahí está Ahora vamos a picar todo que está mal Solo hay una auxiliana Bueno nada mal Vamos a picar la auxiliana Ahí está Tenemos auxiliana Uy casi eh Bueno pero podemos hacer esta estructura Podemos hacer esta estructura A ver se puede hacer el portal No no se puede Necesito quitar esta auxiliana Voy a necesitar más auxiliana Y me voy a llevar el oro también Me voy a poner las botas Para que Porque no quiero pelear con los piglins Vale Voy a necesitar más auxiliana Pero ¿A dónde lo voy a conseguir? ¿Dónde lo voy a poder conseguir? Ah mira pero puedo hacer una cosa Voy a quitar este cubo de magma También funciona en el portal en ruinas Esto Vale quitamos esta auxiliana Y ponemos La piedra Bello Ahora vamos a salir de aquí Yo creo que Así es suficiente Tenemos una auxiliana No está nada mal Y ahora sí Nos podemos ir al infierno Ahora sí Nos podemos ir ¿No? Ah claro Ya sé por qué Oh oh Se me está viendo de noche Voy a dormir Por si acaso O bueno Voy a pelear con estos monstruos Te he grabado 21 minutos Bueno lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Vamos a entrar al Nether Vamos a entrar al Nether Vale hasta que salga la luna Ahí está Está saliendo la luna Vamos a dormir Ahí está Dormimos Y ahí está Necesito picar esta auxiliana ¿Qué hay aquí? Si tuviera Eh Pisa Pisa 1 Pisa 2 Podría picar la auxiliana Rápidamente Voy a colocar esto aquí Y la auxiliana Armando Cruz 14 Se ha unido a la partida ¿Qué? ¿Quién se ha unido? ¿Pero cómo ha entrado a mi partida? ¿Cómo ha entrado a mi partida? Armando Cruz ¿Cómo has entrado? Le voy a decir ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Armando Cruz 14 dice No te acuerdas Claro No me podía unir a tu partida Armando Cruz 14 dice No me podía unir No me podía unir Claro No me podía unir Espera Teletransporto Estoy 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 haciendo Satisfactorias Armando Cruz 14 dice Ok Port Fungus 781 1414 dice Estoy haciendo Satisfactorias Wow Bueno Bueno He invitado a este jugador ¿Para qué? Para pelear Claro Es que está mal puesto de aquí Esto está mal puesto Ve a cambiarlo Espera Que te doy unas botas Es que no quiero que pelees con los Piggy Armando Cruz 14 Bueno si me puedo hacer esto Puedo hacer esto Si 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 que puedo Sirvo Sirvo Hacemos unas botas Unas botas para ti Para que no pelees con los Piggy Es para que no pelees Armando Cruz 14 dice Acuérdate que nos encontramos en el servidor Lipeboard Port Fungus 781 1414 dice Para que no pelees Armando Cruz 14 dice En un survival Port Vale Le he dado las botas Un segundito Que se las doy Toma Toma Vale Vale No se como No se como Alguien ha entrado en mi partida Es para que no pelees Eso es para que no pelees Bueno te doy este diamante Para que Para que te hagas un par de armadura Te doy este diamante Vale Voy a necesitar Ah O si Diana Claro Es que esto está mal puesto Debería ir ahí La osidiana Primero va aquí La osidiana Ah no La piedra la he puesto mal Iba aquí Es verdad Bueno la piedra ya está puesta Pues necesito una osidiana Me pongo Me pongo En creativo Para Para la osidiana Me pongo en creativo Para la osidiana Ah pero A ver voy a buscar Esa osidiana Es que necesito una osidiana Estaba grabando un vídeo Levante Armando Cruz Catorce Dice o Kip No Kip Aroba ese Osidyan Ahí está Y ahora sí Nos podemos ir al Nether ¿Cuánto he grabado por cierto? 26 minutos Casi 27 minutos Vale, vamos a entrar al Nether Uy ¿Por qué no funciona? Wait, ya sé por qué está mal Está mal el portal Pues voy a Tip Arroba Ocidian 64 Vale, tenemos 64 Sí, Diana Ahora sí Podemos pelear Ahora sí que sí Podemos pelear Es que la estructura está mal Vale, creo que tenemos todo Al Nether Vale, hemos entrado Hemos entrado Voy a dejar aquí esta parte Iba a dejar un segundo la parte Esperad, se está cargando Venga, hijo Ahí está Hemos entrado al portal Hemos entrado Oye En los En las Minas Hay Muchos minerales Oye En las minas Hay muchos minerales Armando Armando Cruz 14 Ha abandonado la partida Bueno, chicos Espero que les haya encantado el vídeo Bueno, adiós